Si hoy se celebrasen las elecciones, el Partido Popular volvería a ganar con el 29% de los votos. La última encuesta del CIS prevé que las grandes formaciones, menos Podemos, incrementan su intención de voto. El PSOE ocuparía el segundo lugar con algo más del 25% de los sufragios, seguido de Ciudadanos que obtiene su mejor resultado con el 14%. La formación de Pablo Iglesias pierde cuatro puntos y roza el 11%. A mes y medio de las elecciones generales, el Partido Popular volvería a imponerse en las urnas, pero lejos de la mayoría absoluta. El partido presidido por Mariano Rajoy obtendría el 29% de los votos, seguido del PSOE con el 25%. Los dos grandes partidos mejorarían sus resultados respecto a la última encuesta del CIS del mes de julio. Ciudadanos confirma su ascenso ganando más de tres puntos y se sitúa en tercer lugar con el 14,7% de los votos. Podemos pierde casi cuatro puntos y cae al cuarto puesto con una estimación del 10,8%. Izquierda Unida queda en quinto lugar con el 4,7% de los votos. En la valoración de los principales líderes, ninguno consigue el aprobado. Pedro Sánchez, con un 3,8 sobre 10, obtiene mejor nota que Mariano Rajoy, que consigue un punto menos. Albert Rivera y Pablo Iglesias todavía no figuran en esta lista. La encuesta, realizada por el CIS justo después de las elecciones en Cataluña, revela que los nacionalismos se cuelan por primera vez entre los diez principales problemas que preocupan a los españoles. Esta lista sigue encabezada por El Paro, que es el principal problema para el 79% de los encuestados. Le sigue la corrupción, los problemas económicos y la política. Le sigue la corrupción, los problemas económicos y la política.